Torrena hacia atrás para Ojeda, Ojeda que le pega, le pega mal a la pelota pero va a la posición de Lenis, la pierde con el Pitti Martínez ganaba Matricardi que devuelve al campo de argentinos Fran Zoya, la va a pelear con Mamana, la gana Mamana, mete un tubo Mamana Güero, la encuentran a Cavenagui, estaba habilitado Cavenagui lo enfrenta Ojeda, Cavenagui, gol de River Gol de River, gol de River Gol de River y decime si no está en posición adelantada porque para mí era un offside clarísimo Sí, para mí también Pero bueno, para mí también es la posición adelantada clarísima Vamos a ver ahora, vos Bruno nos... Sí señor, estamos esperando, estamos esperando la repetición Me parece que están amonestando a algunos jugadores porque le fueron a protestar de manera alegosa ¿A quién amonestaron chicos? A Miguel Ángel Torren Bueno, a ver... No, está habilitado No sé Está habilitado por Matricardi Está habilitado por Matricardi en otro sector Y te digo que habilitado por bastante Por mucho, está habilitado por Matricardi en otro sector Bueno Se durmió Matricardi Se durmió Matricardi, 32 minutos 31 En realidad había sido Gol de River que está ganando 1 a 0 Lennis que lo va a enfrentar a Vega Exige Lennis la pelota Termina haciéndose por el costado Regalito de Vega Saque de manos para argentinos Lo va a hacer el colombiano Que va a poner la pelota en juego Ya lo hace La pone cerca del área chica Cabezazo de Jonathan Rodríguez Cae, cae Gol 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 Lautaro Gol 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 Argentina Lautaro Rinaldi Un lateral largo de Lennis Ganó de cabeza Jonathan Rodríguez Y Rinaldi Tomándose con su marcador Le agarró como venía Medio chileno, medio tijera Lo dejó parado Barobero La clavó al lado del palo Trece minutos y medio Más que fue tejado Argentinos empata Uno a uno Golazo, tordo Y te pedíamos Lautaro Decíamos ya era el partido para dos La diferencia era corta La diferencia era mucho más inferior En el resultado que en el juego Argentinos crecía Argentinos empezó a tomar confianza Desde la salida de Martínez Como dijo Mariano Centro de lateral, bien impulsado por Rienic La cabeció Rodríguez Parecía una pelota muerta en el aire Difícil para cualquiera Pero para Rinaldi Que la enganchó como vino De espalda al arco de media tijera Y puso el dos a uno La tiran larga la pelota Buscándolo a Fransoia La va a pelear Lautaro Rinaldi Que entró con todo el chico hoy Está tirado Franco Flores Está tirado Flores y se toma las piernas Me parece que está lesionado Se viene River Boye que juega al medio para Kabenagi Descarga para Mayada Lo va a enfrentar a Garré Sin ganche le puede pegar Centro del área Sacá Torrent Se lo lleva Boye Gol de River Gol de River Increíble Gol de River En el peor momento de River River mete el segundo Un centro pasado No llegó No llegó Torrent Boye que la frenó con el pecho Definió ante la salida de Ojeda 20 minutos 2 a 1 Bueno Bueno La verdad que una pena Una pena porque era el mejor momento de Argentinos en el partido Creo que fue el único momento del juego Donde Argentinos Fue superior al River Donde nos sentimos superiores Donde creíamos que la victoria era posible Y en la primera arrimada de River Las quejas de Flores Porque Flores estaba lesionado Contra Rapalini Hizo que se paró Flores rápidamente Una pelota fantástica Puerta Por Camilo Mayada Para Boye Boye que apareció solo A la espalda de todos los jugadores de River Esta vez tuvo la tranquilidad Que no tiene nunca El pibe para definir Y con cara interna Puso el 2 a 1 Entre la salida de Ojeda Que no pudo hacer absolutamente nada Una pena Pero bueno Hay que seguir jugando Todavía falta Ya estamos en 48 minutos 40 Si no lo termina ahora es una casualidad Y si no vayan todos arriba Pelotazo largo Buscándolo Rinaldi Perdida con Funes Mori La tiene Gallego Ponele en el área Centro al área Funes Mori que rechaza Le va a caer a Rojas Que la va a sacar Va a terminar el partido Terminó el partido Terminó el partido Aquí en el Diego Armando Maradona Perdió River 2 a 1 Ojalá hubiera perdido River Ganó River 2 a 1 Cabenagui en el primer tiempo Lucas Goyen el segundo Había empatado transitoriamente Lautaro Rinaldi con un golazo Un golazo Y lo vamos Lo vamos a ver Y lo vamos a escuchar A lo largo de toda la semana Pero en definitiva Solamente sirve para la estadística River ganó 2 a 1 Argentinos Me da la sensación No sé si hizo lo que pudo o más Pero River es un muy buen rival Y es un gran equipo Esto a priori Es lo razonable Y está dentro de los cálculos De cualquiera Pero perder un partido De la forma que se perdió Donde por ahí se estuvo cerca Del empate Donde hasta se empató Y Fueron errores puntuales Los que marcaron O los que cedieron Y finalmente terminaron Siguiendo los errores Goles de River Ya lo vamos a estar analizando En la semana Lo va a analizar el Toro Ahí en el comentario Pero Termina siendo justa La victoria de River Lamentablemente Pero tampoco es como para decir Que Argentinos Fue superado ampliamente Una lástima Una lástima Porque hay argentinos Por ahí Si me apurás Podría haber merecido Otro resultado Perdió el bicho 2 a 1 Nos quedamos con las manos vacías Y la semana que viene Hay que visitar Avellaneda 8 ¿No? 10 11 3 4 5 5 10 9